¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo El día de hoy tenemos un tema Que la neta, bueno yo sé que varios de mis seguidores, los que tienen en Instagram, saben esto porque me conocen de hace un montón y yo hice un escándalo cuando me pasó mi todo esto Estoy con mi invitado especial, Richa Costa Raúl Acosta Ah, Raúl Acosta, te tienes como R-H-V-C Ah, te conozco un morrillo Ok, wey ¿Sí o no? Está denso lo que vamos a contar ahorita. Está bélico Sí, sí, así es. Plebes pues yo sé que algunos saben más o menos que hace como alrededor de unos 4, 3 años estaba muy de moda esto de las estafas piramidales o sea donde te metían y tú invertías dinero y según te iban a ayudar para generar más dinero y no sé qué te iban como gurús y guías líderes líderes, la palabra líder la tengo aquí detestada, odiada este, que te ayudaban según a mover tu dinero y mover tus redes sociales y según ganar dinero a base de redes sociales pues, plebes, así nos conocimos yo y el Raúl Sí nos conocimos así yo y Raúl Afortunadamente Afortunadamente eso fue como me dijiste ahorita Lo bueno Lo bueno Lo lado bueno que nos quedó la neta, una linda amistad Sí Este, wey Wey A ver, mira, bueno yo sé que primero entraste tú y luego yo entré porque ahí fue cuando nos conocimos ¿Tú cómo diste con eso? Bueno, yo di pues ahí me hablaron Sí, sí Me hablaron de hecho tenía dos mensajes de él de historias contestadas pero no era nada que ver con el tema Sí Ya después de eso pues le puse jalados algo así pues para ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le ponemos? Mande ¿Qué nombre le ponemos? Porque es que El susodicho Es que Es un susodicho pues es que todo lo que engloba este problema es por culpa de una persona pues es culpa de alguien ¿Cómo le ponemos? Pues es que ¿Cómo le ponemos? No sé ¿Fulano? ¿Fulano? Fulano El fulano Para no causa evidencia pero ella sabe quién es Sí, sí Sin marcas Este no hay que decir marcas pero él sabe perfectamente quién es Sí Y yo sé que todos los que vean este podcast porque van a decir no Todos los que lo rodean El Raúl y la Yasmin se juntaron para hablar de este tema específico Güey aquí saliendo ahorita subiendo en el carro Sí No Pero sí bueno Pues a mí me habló me habló para un convivio primero así como para no sé El fulanito Echarnos unas cheves Yo un día le dije pues Simón esto y lo otro Nunca surgió el convivio pues Después otra vez como que volvió a hablarme ya me explicó me mandó como como un mensaje así medio larguito explicándome Sí Y la neta en pocas palabras me comió Sí Es que la neta Me llenó me llenó No era pandemia verdad todavía no era pandemia Creo que no creo que no No era pandemia No se me hace que no Fue un poquito antes Un poquito antes Porque te iba a decir Creo que entramos en pandemia ya estando en el negocio Ajá Porque yo me acuerdo que usábamos cubrebocas Sí, sí, sí Creo que sí Pero pues el caso que que me como dio el mensaje me me pues ahora sí que me abrió me llenó como realmente los ojos y en ese desafortunadamente en ese momento pues ya estaba pasando un problema súper mal económicamente Mi familia pues Bueno, también Entonces yo me acuerdo que al primero que acudí de hecho el dinero ni siquiera era mío ya es que te piden como un dinero Ay, no Eso fue lo peor Que el dinero ni siquiera era mío Yo se lo pide a mi cuñada era mi mejor amigo Yo le dije Amigo le dije Le platiqué Y él me dijo ¿Pero estás seguro, carnal? ¿Estás seguro? Y yo le entendí el mensaje Pues se mira bien A ver el perfil del morro No, pues se mira bien Pues tú sabes Yo te lo presto Sí, sí, sí Creo que en ese entonces Ay, no sé si se puede decir cantidad Sí, sí Creo que en ese entonces eran cinco mil o cuatro mil lo que era para recién entrar Que era como como tipo según una membresía y que fue una tarjeta y que no sé qué Pues además de que eran cuatro mil casi cinco mil Sí Pues lo sí Me acuerdo clarito que hasta ese día fui a su casa y me invitó a comer Conmigo O sea, según es como ahorita Digo yo Que dejó La neta Porque digo yo O sea, sí, cierto Me acuerdo que me dijo No, pues para comer Hacemos comida O compramos Lo que sea Porque él vive Cerquita de lugares Donde venden de todo Entonces se da cuenta Que pues sí Me acuerdo que comimos Me dijo En lo que comemos Dice Hacemos un en vivo Me dijo Para invitar a más gente De hecho Tengo hasta captura De eso Güey, tú Tú fuiste el primero O sea, el primero En su team El segundo Primo fue Arturo Ah, ok Pero sí, o sea Casi casi está Entramos como a la paz Bueno, plebes Un poquito de contexto Haz de cuenta Que esta persona Trabajaba O era socio Porque ahí Todos eran socios Porque éramos socios todos Puras Puras tonteras Era una página O sea Todo Esta empresa Sí, puedo decir Empresa Esta empresa Era una página De vatos Que sí lo hacían Las cosas bien O sea El problema no es La empresa Específicamente la empresa No Era esta Estas personitas Que utilizaban La empresa Que utilizaban Que utilizaban A la empresa Para hacer este tipo De cosas O sea Yo no sé Quien les enseñó Yo no sé Si les dijeron Que así eran las cosas Bueno, tampoco Conocemos a aquellos A los fundadores Porque Pues Me imagino Que ellos tienen escuela Pues Bueno, era Era como una empresa En donde tú Invertías un dinero Te asociabas Como con unos líderes Que eran quienes Iban a llevarte Y te iban a enseñar Te dan como una guía Pues Era como una escuela Te iban a enseñar A hacer trading A hacer marketing Que era algo así Y te iban a como Todo era por red social Aumentar tu figura Si te querías De cargas redes sociales Te ayudaban Y todo eso Y si querías Abrir un negocio También había como Un apartado En donde tú Tenías como unos cursos Para emprender Para no sé qué Eran un buen de cosas Sí wey O sea Es que te la vendían Muy bien Porque la neta Si era muy completo Y como tú Entrabas a la página Y la veías Muy perra Y todo Los fundadores Con miles de seguidores Ellos Siendo como Como estos vatos Que venden Son tonteras Por Como conferencias Es que todos De que hacen pláticas Ayudándote a ser un millonario Cómo vivir la vida Cómo ser diferente A los demás Y los agarraron Medio Tontitos Por así decirlo Sí pues Por eso iba a decir yo O sea no me acuerdo Si era en pandemia En pandemia Donde la gente Estaba desesperada Por sacar dinero Invertir dinero No puedes trabajar El 100% bien Ajá exacto Por eso yo Yo me quedé con eso De que es que Si fue en pandemia Yo me acuerdo perfecto Que Era conseguir dinero Para según invertirlo Ya que no puedes ir A un trabajo como tal Ni convivir con muchas personas Lo que pasa es que Lo agarraron también Como parte de Era como redes sociales O sea de que no sales de casa Que desde tu casa No se trabaja Desde tu teléfono Por medio de tus redes sociales Y no sé qué Pues así O sea te comían Y una de estas personas Que es el líder Que le vamos a decir el fulano El fulano Es quien contacta A las personas Ve sus perfiles Y les avienta este speech De que oye Cómo estás bro Sí Bro O sea la palabrita Es una palabra más Una palabra menos Pero cómo te Tengo palabras así De mamonas Como bro Como socios Como líder Eso Mira Hasta campeón Me ponían a que Algo Porque era algo Que te repetían un montón De que todos somos bro Todos somos socios Aquí tienes una familia Te decían Pero lo primero que te decían Aquí vas a tener una familia Y te vamos a sentir como tu familia Literal O sea Yo me acuerdo la neta Que cuando recién yo entré Como te digo que fui a su casa Y eso Sí Yo me La verdad sí O sea Sí me sentía como si Así yo me acuerdo que le dije No hombre Ya iba a decir el nombre Me siento como si te conociera de años Pero pues no O sea Ni en el Yo creo que ni en el insta lo tenía Él me seguía a mí Pero yo a él no pues La neta es de Es de admirar Y de hecho Él me contactó por TikTok Porque es que me hice virar un video Él me contactó por TikTok De ahí me agarró Ya me acordé Güey es que La neta es de admirarse güey La manera de persuadir a la gente Porque Eso lo reconozco Ahorita vamos a hablar más del tema De lo que nos enseñaban Porque ahorita estábamos contando apenas Cómo dimos con ellos O sea Cómo bueno Cómo ellos dieron con nosotros ¿No? Entonces continúa Me dijiste que Ahí en su casa Hicieron un en vivo Ajá Hicimos un en vivo Entonces Sí la neta Sí lo miraban Me perdía Pues no sé En aquel entonces Como unas 50 personas 40 o 50 personas En Instagram Entonces sí Me acuerdo que le comentaba No que está muy bien Neta Me acuerdo que hasta mi familia Mi familia Mis hermanas Ahí comentando O sea Ellas estaban también emocionadas Yo les platiqué Sí claro Emocionadas Y yo dije pues Voy a ayudarme a Pau Y a mi mamá Porque mi mamá Tenía como una enfermedad Pues si yo Lo voy a ayudar Eso fue lo que a mí Me dio más impotencia y coraje Cuando ya después pasó todo Que yo no hallaba Ni cómo hacerle Para poder recuperar el dinero O sea ¿Sí me explico? Entonces pues así pasó Comí Me acuerdo que mi hijo Saliendo de comer De aquí de con mi abuela Terminamos el en vivo Y íbamos al otzo Me dijo Ah bueno le dije Fuimos al otzo Él sacó una tarjeta Te recuerdo qué tarjeta era Pero una tarjeta Para que pagues Ajá Para que te esté llegando El depósito según Y tú metiendo Me acuerdo que el primer mes Sí el primer mes Y el dinero Y generé como No sé Creo que 800 pesos Poquito más del lindo Que había dado yo Pues fue lo único que generé Duré como un mes Para generar eso Ya después del mes Pues ya era como mucho Que no te desesperes Que el lindo Se te va a recuperar Que no te preocupes Que esto es Pero es que Tenía que pagar otro mes O sea Güey un día Me hizo casi hasta llorar Porque me dijo Ya es que yo subía Yo soy de parranda Tú sabes que soy de fiesta De que antro y aquí y allá Toda la vida ha sido así Desde que tengo 18 años Y yo subía historias Y me las contestaba Y me decían Borre esa historia Y yo Güey Ay ¿Por qué? No es que es una imagen Mala para el negocio Y yo la De pendejo Yo la borraba ¿La borraba? Y hey Esta foto No sé bien en tu perfil Güey A mí me hizo borrar Borrar un chingo de cosas Como 100 publicaciones Sí Yo estaba en mi Facebook personal Con mis amigos Sí Y compartía memes Y era como de que Oye Borra el meme Y borra todos los memes Que tengas en tu perfil Porque eso no hace Una persona Sí O sea Finita pues O sea Responsable Un empresario No anda compartiendo memes Y cosas así Me decía Esa imagen tienes que dar tú Sí Porque tú Tienes que juntarte con Ay no güey Hasta me acuerdo que decía O sea me decían de que No es que no tienes que ir a todas las fiestas Deja que la gente como que tenga misterio en ti Y como la gente que trabaja no va a fiestas Según Sí Es gente que está muy ocupada Lo que pasa es que te querían hacer otra persona Es que te querían O sea hacer que tú tengas una imagen con la gente Que ellos mismos hacían con nosotros Pues de que No nosotros somos Este Personas empresarias Somos trabajadores Honestas Sí No tenemos tiempo para fiestas Ajá Sí Pero cuando iban a fiestas Subían tickets De que Ay Todo lo que me gasté en el antro Sí Y eran cuentas güey Que era como Sí 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 me acuerdo Pero ahorita quiero O sea quiero ir por paso por paso Porque yo me acuerdo que en los cursos Bueno cursos Eran como clasecitas que nos daban Eran juntas Así como tipo juntas Para que tú hagas las cosas que ellos hacían Pues ahí entra todo eso Tú fuiste a la junta que fue una peda para Súper lejos que Sí creo que sí A la casa de los dos Ajá Sí pues fueron como Como tres Como dos Sí Y que una después fue peda La última Creo que fue la última que yo fui Peda Que fue borrachera Sí 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 ya me acuerdo No Ay no no Ay no no Ay demasiado cringe Bueno este Ah me decís que te hizo llorar güey Porque te Pues sí güey me decía que borrara fotos Yo tenía fotos por ejemplo Me acuerdo que una foto que me hizo borrar Era que yo estaba Tenía una foto en Instagram Donde yo estaba así como Como una botella Así creo que era No me acuerdo Y así como una botella Y eran más fotos Pues eran más fotos De ese mismo día Pero esa foto es la principal Que yo tenía pues Me hizo que la Bueno no la borrara La tengo archivada Que me hizo que la archivara pues Y yo pues ahí todavía archivando Y luego me decía Eh no subas No subas historias Que si andas tomando Que la gente no se dé cuenta Si acaso la puedes subir Súbelas al Whatsapp Y en aquel momento No existía Creo en el Whatsapp Para tantas personas No se podía poner Nada más era como que Lo tienes que poner Y toda la gente lo miraba Y pues la ponía Y ahí me decían No güey ¿Sabes qué? Mejor bórralas No es que no se te ve bien Dice O sea para que subes una foto Con un pote en la mano Para que subes un video Con tu amiga esa O sea Imagínate que la gente Porque es que se suponía Que en ese momento Si tú metías gente Tú ganabas más Ay sí Bueno es que Era un porcentaje Era como nos chingaban Sí Era como nos chingaban Y nosotros Yo realmente nunca Pude jalar gente Yo no güey Nunca jamás Y eso es lo que a mí Y eso no me dijeron a mí Eso fue el coraje Que me dio A mí me dijo nada más Te voy a meter Ya metido en el grupo En el team Tú ya no vas a hacer nada Es que Es una pirámide O sea Es una de esta Piramidal perdón Sí Algo así de piramidal De que se da cuenta Que hay un líder Sí Y ese líder jala A tres personas A tres personas Y esas tres personas Le generan a él Un bono O sea le generan a él El dinero que está ganando Con esa red O sea ese es el dinero Que él gana Es la cabecilla Es la cabecilla Ajá Y ya de cuenta Que esas tres personas Tienen que invitar A otras tres personas Y por cada persona Que se vaya sumando Debajo de él Debajo de él Debajo de él Es un dinero que le dan O sea es dinero Nada más para esa persona Pues Y a esa persona Como líder Le importa que Los que ya jaló él Jalen más Jalen más gente Ajá Pero Lo que a ti te venden Es como de que Te vamos a O sea tú vas a ser mi socio Porque tú estás invirtiendo Conmigo en esto Y Vamos a hacer que generes El doble De que me invertiste En un mes Se supone Te lo exageran Súper de más Y luego pasa el mes Y te dicen Oye pues Este no te desesperes Este todos tienen su proceso Y tonteras así Paga otro mes Y tienes que pagar Y tienes que pagar Otro mes Yo pagué Y luego Yo nomás pagué Un mes Nada más Pero me seguí Juntando con ellos Pero o sea Sí O sea El dinero Lo tiraste La verdad Lo tiraste Sí Lo tiraste Porque como esa gente Ya metió Nomás quiere que tú Sigas metiendo a gente O sea No le importa Si creces o no creces Ellos lo que quieren Es que Tener su propio bono Y ese Ese era el pedo Principal Nosotros nos da cuenta Que le damos dinero Para que ellos No literalmente Les damos dinero Para que ellos ganaran Sí Literal Y eso es lo que ellos Después nos hicieron Que nosotros hagamos O sea Es lo que ellos querían Nos están entrenando Para hacer Para estafar Exactamente Literal ¿Por qué plebes? Porque de cuenta Que había reuniones Habían en varios estados Bueno municipios De aquí De Culeac De Sinaloa De aquí De México Y eran de qué De Monterrey De Culeacán De que Sí güey Viajaba gente De acuerdo Güey De Mazatlán De Monterrey De Monterrey Ya ves que vinieron Muchachos también Hay un saludo para ellos Ellos sí me caen bien Ellos sí Ellos sí trabajaban bien Sí El cochino era este tonto Es que yo me acuerdo Que cuando yo les contaba Lo de esa persona Sí Ellos también me apoyaron Sí Sí te apoyaban Porque como que lo conocían Pues como que ellos Al momento de entrenarlo Se dieron cuenta De esa persona que era Sí Haz de cuenta que nosotros Sí íbamos a hacer reuniones Como que semanales ¿No? De que hay que juntarnos Todo el team Culeacán En la casa de unos Dos morros que eran líderes Bueno uno muchacho Y un muchacho Que son parejas Que son parejas Tenían su casa Y ahí hacían sus reuniones Aprovechaban que Cabecitas Y de abajo estaban los demás Más de más De más De más De más De más De más Que éramos nosotros Y más Y más Bueno El caso es Güey cuánto duró Esa empresa Aquí vi gente en Culeacán Porque yo no sé todavía No creo Ojalá no Pues ya no he mirado Anuncios Yo la verdad Yo tampoco miro nada Y yo sé que estos líderes Como los tengo en Insta Yo veo que ya no suben Nada de esto Ya nada De hecho yo miro A personas que están ahí Trabajando ya Pues en trabajo bien Pues trabajo semanal Así con A mí me siguen yendo Correos de la empresa De que Ay Así que creo que la empresa Sí sigue Pero lo que ya no siguen Ahí son Yo tengo entendido Que como que la empresa Se asoció con otra empresa Y como que desapareció en esa Y se quedaron con la otra Y como que tipo Como que cambiaron de nombre Algo así Así entendí yo más o menos Sí Pero pues quién sabe Ajá En estas reuniones Cuando nos juntaban a todos Tenían un pizarroncito En donde literalmente Nos dijeron Les vamos a enseñar A vender humo Sí Tal cual güey Tal cual nos dijeron así Bueno primero que nada Sus redes sociales Sus redes sociales Tienen que estar dedicadas 100% a la empresa Ustedes son socios De esta empresa Ustedes se dedican A esta empresa Toda su vida Da vueltas Alrededor de esta empresa Sí Tienes que poner en tus fotos Las redes sociales En tu descripción Las redes sociales Este te mandaban Hacer como Como flyers O sea lo peor Así anduvieras Como anduvieras En el humor Que tuvieras Problemas o lo que sea Tenías que subir historias Todos los días Subir historias Videos Y aunque no te gustaran Las cámaras Y aunque tú digas Oye yo nada más Quiero invertir mi dinero Yo nada más quiero Yo me acuerdo De un muchachito Morenito Que estaba Güey te acuerdas Él me daba mucho a mí Porque era súper Bueno todavía no sé Cómo viva ni nada Puede ser mucho Que no lo frecuente Muy humilde Pero en ese momento Era muy humilde Muy buena persona Pero era muy humilde Y yo sentía como que Abusaban mucho De él De la inocencia Porque aparte Ah porque aparte Si tienes un teléfono A Android No tan buena calidad A un Android Si era el mejor De la alta gama Te hacían que comprar Un iPhone O si no Que le pedías El teléfono prestado Para que grabara Las historias A alguien más Que las subiera ¿Por qué? Porque tenía que verse De calidad Porque tenía que verse Caro Y tienes que vestirte caro Güey Pues en esa Mini escuelita Donde te enseñaban A vender humo Te enseñaban A eso Las redes sociales Como te dije A mi también me dijo Esto de que Bora todos los memes Que subes Porque eso no hace La gente millonaria La gente rica No anda compartiendo Memes y no sé qué Y yo Güey pues es que Es mi Facebook personal Y él también me dijo No que en Instagram También lo mismo No subir historias Ni tomando Ni con otras amistades Que no sean Güey El circulito ese ¿Por qué? Porque los líderes Se juntan con líderes O sea Eso era su Su este No manches Ahorita me río uno Porque pues Gracias a ver Güey es que ahorita Me acuerdo Se río uno Porque son experiencias Sí Me acuerdo Y me da tanta risa Pero cuando te lo contaban Güey Bueno yo tenía Dieciséis años Diecisiete años O sea tú estabas Súper más joven Que yo todavía Sí Y ahí te tenían Este escribiendo Güey De que Para que Para que Te lo memorices Y lo sepas Te enseñaban A bajar imágenes De que Un líder Ganó tanto dinero Y lo mandaba Al grupo de whatsapp Y decía Vean chicos Lo que generé En una semana Y no sé qué Sí porque tenemos Un grupo ¿Verdad? Un grupo de whatsapp Donde ellos mandaban Como que sus apuestas Y esto Ah porque te enseñaban A apostar en En casinos Ajá Y te enseñaban Y te enseñaban Trading 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 Ah pues ellos Mandaban como que Sus apuestas Sus ingresos Y como ellos Si eran buenos Los otros Sabían hacerlo Sabían hacerlo Querían que los Fuiéramos nosotros Como que Eran nosotros Y de que Ese día no estábamos Ganando Y si se supone Si se supone Que si no estábamos Ganando Pues teníamos Que tener una vida Bien Me acuerdo que Después que salí De Yo me acuerdo Que me peleé Con esa persona Una vez Me peleé Más o menos así Pero no por el programa Fue por otro rollo Y ya por la empresa Perdón Y después nos arreglamos Y cuando nos volvimos A arreglar Me volvió a enredar Pero ya no Pero ya no me enredó A meterme a la empresa De lleno Me enredó Nada más me dijo ¿Sabes qué me dijo? Si tú sientes que no la haces Para redes sociales Que porque te gusta Estar subir esto Y que no quieres Que te lo prohíban Que chalala Te voy a meter nada más Maneja las apuestas Y no sé qué otra cosa Sí, sí Y yo güey Me enredó Me enredó otra vez Y yo No pues si está bien Le perdí a ella No es tanto Ir pulado No es tanto tiempo Pues tampoco lo que inviertes Y me acuerdo que A mi cuñado le decía Todo por ahí Y le dijo Ahorita le quería venir Y me dijo Invítame a mí también Y yo también contar Que mi cuñado Pero pues no Y le digo De hecho él me trajo O sea es súper pues Entonces se da cuenta Que pues yo le dije No pues para manejar Apuestas carnal Le decía pues Ahí sí no hay pedo Pues está que no chingaron Porque ya era Sí eso O sea A ver cuenta que Nos mandaban las apuestas Como malo Erróneo No sé O a lo mejor Yo no las sabía meter No sé Pero también perdí dinero Partí como Ah sí Es que en las apuestas Ellos según Tenían a gente Sí Que Que sabía En eso de apostar dinero En casinos Como de deportes Sí no vamos a decir marcas Pero en una de estas Que es para apostar A deportes Y tenían como que Sus análisis Y no sé qué Y te mandaban De que tal día A tal hora apuéstale a tal equipo Porque va a ganar Y no sé qué No y te echaban culpa Por ejemplo Si la verdad te decían No Transcurso de 2.40 De que oye Me dijiste que iba a ganar Y perdí Es que no la metiste a tiempo Es que no la metiste a tiempo Es que tienes que ver Estas cosas A ver cómo le hiciste Siempre tenés la culpa tú Ajá Es de que cómo le hiciste No pues así 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 No es que hiciste mal esto Porque no sé qué Y era como que Güey tú ayer me explicaste O sea no seas Mambo Y o sea te sentías Como con algo Pero Como que sabían Cómo decirte las cosas Es que aparte Es que como que Aparte güey Como que ellos Eran los líderes Y los que más ganaban Y los más acá Y como les digo Eso era de apariencias Y de niveles Ellos eran como que Ay no sé güey Tienen una vibra Como de superioridad Muy cabrona Güey y ahorita Hasta p*** fuimos Porque gracias a nosotros A todos los viajes Que hacía él güey Porque hacía viajes Apartes Lejas la neta Lejano que no Sí porque pues ellos Estaban ganando Porque ellos No estaban echando Y yo decía Y yo cuando Me acuerdo que me decía Güey me mandaba fotos Cuando estaba allá Y me decía Algún día vas a andar aquí Echándole ganas Y que no sé qué Ay sí Es que teníamos Bueno nosotros Éramos el team Del fulano ¿No? Eh primero entró El No Eh ahí mutea Eso porque Debo decir el nombre Se me salió Se me salió el nombre Este Eh Ahí entró el Raúl Con mi fulanito Y luego me habló A mí Güey es que para Conmigo fue diferente Porque primero Empezó tirándome el rollo Sí Primero empezó tirándome Ay no Sí 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 Que me acuerdo Que una vez Te dije hasta de lo que no A ti cuando Cuando fuiste de la casa Te dije No güey no seas tan tonta Algo te dije yo Algo así Sí Porque Te dije Te dije Me dijiste el nombre Te dije Mutalo Mutalo Sí Esa persona Te enredó Te enredó Ajá Bueno Este Este güey Me tiraba el rollo Primero Sí Y fue y me visitó A mi casa Y todo O sea Súper caballero Sí me acuerdo Lo que me contaba de ti Y como el morro era atractivo Pues yo estaba chiquita Y lo veía grande Y lo veía Pues me vendían uno Sí güey También Este morro Es empresario Tiene dinero Y no sé qué Y es guapo Y se está fijando en mí Sí es que la verdad O sea La verdad Está chiquita Plebes O sea Ay no Perdónenlo Perdónenme Sí Y pues el morro Ahí andaba detrás de mí De que no Que sí Que no sé qué Y luego me invitó También a su casa Siempre te invitó a tu casa Sí Nos invitó a su casa Y ahí Pues ya güey Te trataba como Súper familia De que lo que quieras pedir Para comer Sí güey Es que sacaba palabras Como que Yo creo que le insistían Esas palabras Como te digo Era de admirarse Era de admirarse La manera de este güey De engatusarte De la neta Y güey Una cosa es contigo De que De esas cosas Pero mi güey Yo pensaba que Él iba a ser mi pareja Pues Por como me tiraba el rollo Por como íbamos Nos veíamos todos los días Dormía en su casa Sí Porque era de que Yo güey Yo dormía muchísimo Te acuerdas que Seamos pijamadas Nosotros dos Y el otro muchacho Y él Ahí en su casa Porque él vivía Su primo Ajá Su primo Y hasta me enredo en el mucho Hasta me enredo en esto güey Ay no No Bueno Güey ¿Te acuerdas que la abuelita de él Nos advertía? Sí Bueno yo es que yo me acuerdo Que a mí Como se supone que yo Andaba quedando con él La abuelita a mí me decía No hija No hija Me decía tú Mejor vete a estudiar Me decía vete a la escuela No le hagas caso Él no está bien Lo que pasa es que yo digo Que como que a lo mejor Ya tenía él como antecedentes De algunas personas Sí Y como que Lo que él me dijo Él propio me dijo Ya una vez en confianza Pero ahorita me vale mal La confianza se pasó Este A mí no No tengo nada de respeto a esa persona Yo Este Él me confiaba cosas como de que No es que yo estoy mal mentalmente Que tengo esto No a mí también A mí también La persona esta El otro que estaba con nosotros Que era una No como nosotros Pero era más apegado a él Porque era como su mejor amigo Como que le tenía como miedo Como un respeto Miedo no sé Sí Él le tenía miedo Él le tenía miedo completamente No nada más Por cosas que él podía hacer Sino por su mente Yo digo que hasta lo tenía como No sé Amenazado Sí Yo digo que sí Y él hasta una vez güey De lo mal que me estaba tratando Este Él se metió Y lo Y le dijo que si no me gampas Le iba a pegar Así güey Que se le iba a agarrar chingazos Si no me gampas Güey Una vez veníamos por el caminito de forum Que no ves que está El parque de las riberas Tienes que caminar un tramo Para llegar al asta Y en el asta No ves que ahí hacemos Como que reuniones Pues íbamos caminando Para el asta güey Y él me hizo una broma Como que me empujaba al río Sí güey Como que me empujaba al río Nomás por su ataque De Como que No ves que hay veces Bueno hay personas que tienen como Pensamientos impulsos Y hacen cosas Sin que las querían hacer Y dicen que Que acabo de hacer Un impulso Pues él tenía esas cosas Esos arranques de ira Y esos pensamientos de impulso Que los hacía Pues de que el mismo no los contaba De hecho Una vez me contó a mí algo Sí ¿Qué hizo pues? De que él tenía pedos mentales Y que él pensaba de esta manera Y que Pero eso no nos contó Ya que él los tenía Bien enredados Bien comidos De que éramos su team Y su familia Y ahí estábamos con él Ah güey Me decía que yo era su mejor amigo Su hermano Que nunca había tenido una persona como yo Y él que estaba enamoradísimo de mí Ya ves Este Bueno y el morro Este Me empieza a hablar De la empresa Me empieza a decir Que vamos a invertir dinero en mí Que él me veía No nada más como una empresaria Como una figura pública Como un influencer Súper famosa Y no sé qué Este Y todo eso Sí Ay Hasta te preguntaba ¿Qué artista es tu favorito? No que fulano Ah pues mira Vas a ser más Vas a ser igual que él O mejor Al rato vas a estar comiendo con él Y así O sea Ay no güey Te daban como en el Porque se metían Como de que Esto que tú dijiste ¿Quién es el artista favorito? ¿Cuál es tu sueño? Sí Y tú no pues este Tu meta ¿Qué quieres hacer? No tú al rato vas a estar comiendo con Con estos artistas Con fulano En cualquier restaurante Vas a ser respetado En estos lugares Ahorita mira Cómo Cómo vienes en camión a mi casa Pero al rato tú vas a llegar en tu carro En tu carro Sí Así O sea Güey Neta era Güey Por lo bueno que yo cuando salí Con esa persona Yo le dije hasta de lo que no O sea Yo me desahogué Yo lo que me insta Pues no te acuerdas que todas las historias que subí también Sí Es que nosotros lo que vamos en insta Sí o sea Te acuerdas que Yo y el Raúl lo que vamos en insta De hecho hace poquito me recordó Insta Sí A mí también Y yo con ganas de Pero sí Sí me acuerdo Este Y mucha gente que también De hecho ni me acuerdo de esas personas A la mente Pero yo me acuerdo que me contestaron Como cuatro personas que eran de De ahí mismo Que también se salieron Sí Y me dije Porque yo no dije nombres Puedes hacer las historias Y todos ya sabían que era él Ya dice un nombre Ya etiqueta Ya te diste cuenta también tú No por eso me abrí yo No pues qué bueno Sí Otros qué huevos tienen Porque hasta que nosotros hablamos Sí Salieron un montón de gente en mi insta Y como dice Raúl En su insta también Donde gente que decía No a mí también me trató así Sí A mí también me estafó A mí también me quitó dinero Güey muy Muy Sí como te digo Después tuve amigos que Los seguían a él Y le querían hacer lo mismo Sí Me los terapié Claro Para que no Lo bueno que tengo historias Tengo mensajes A mi gente me hablaba de que Oye me habló tal persona Quién es Y yo no 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 Le dije no La neta Mira el negocio está chilo El negocio yo he visto Pero con él no Ejemplos de que gente Sí gana dinero ahí Pero con él no te enredas Con él no Y como decíamos ahorita Este nosotros Lo del muchacho este Que era muy humilde Este a él le daba Mucha inseguridad grabarse Sí Él tenía mucha inseguridad grabarse Sí de acuerdo En andar esas cosas Y el morro güey Literal agarraba el teléfono Así temblando Grabando historias güey Hablando a la cámara Trabado güey Como con un nudo Y luego con él enfrente Con él enfrente Con él enfrente Diciéndole qué va a decir Y qué le pusiera Qué tienes que poner Y todo No güey me acuerdo Que estoy yo por ejemplo Si yo ponía historias No que chalala hablando Y ponía un de este letras Las letras las tiene que poner Exactamente donde él quisiera Donde él quería Para que le mande la atención Y como él quería El tipo de letras El color que él quería Y el color que él quería Sí o sea Te decía todo Así Literalmente no Porque no te agarraba el teléfono Y no te agarraba el teléfono Y no te agarraba el teléfono La verdad La neta A mí también güey En una de esas Que me decía Vas a hacer una lista De todos Contando Todos sus contactos De tu teléfono A todos les vas a marcar Y a todos les vas a decir Que tienes una oportunidad De la vida Y me dijo Qué les voy a decir Me dijo Cómo les voy a hablar Y me dijo Que le vendiera Así si a mi abuela Tres veces A mi abuela se las vendiera Así güey Y de que en Instagram Mandarle mensaje A todos los que me seguían a mí Porque como ellos Me seguían a mí Este mensaje No se iba a solicitudes Sino que se iba a sus directos Ajá Sí, sí Y pues A toda la gente Que te sigue Mándale mensaje Prepara un mensaje Ya preterminado Y no sé qué Y si quieres Y si se te complica Me decía Este Cuando te pregunten Llamas el tema Y cuando ya vayan A depositarte Me los mandas a mi Instagram Para que me lo depositen Ya conmigo Sí Sí Siempre te decía eso Así Siempre Y siempre buscaban así Pues personas que tenían Más de dos mil seguidores Algo así Sí, sí, sí Que eran conocidillos Pues algo así Sí, porque pues A esos ayudaban Pues o sea Era como Y vas a subirme a mí Para que los seguidores Esa gente lo conocían a él Y todos se fueron A su cuenta también Sí, pues hay que decir Que nosotros le dábamos Le dábamos ganancias De dinero De gente De popularidad Y de planeta Y la neta O sea Era un ambiente Como que Como muy raro Porque Te felicitaban De que Ay, qué bueno Este Ya te inscribiste Y no sé qué Y todo Felicidades Te aplaudían Y todo Este es la mejor decisión Cuando subías de nivel Que según subías como de nivel Te pusieron como un post así Sí, sí, sí Y la mandaban Y todo Felicidades Sí, te hacían un flyer Te subían a las redes sociales Y todos se etiquetaban Y todos se subían O sea Se sentía Es que como te digo Te sentías como que Toda la gente Sí, o sea Te sentías No sé realizado Estabas Estabas haciendo Cosas bien perras Y yo me acuerdo que Hasta mis amigos Me felicitaban Y de que Güey Con 16 años Estás haciendo estas cosas Estás con esta gente Qué chingón Y todos también Bueno, se querían incluir Yo porque la neta Yo estaba viendo esas cosas Y yo sí tuve como un despertar Y yo dije Es que este güey Yo más que nada Por cómo me trataba Güey Porque Porque neta güey Me llegó a agredir físicamente Si fuiste novia de él o no No güey Claro que no Claro que no También me tiraba el rollo Y le tiraba el rollo Y otra morra Güey Le tiraba el rollo Y un chingo de morras Ponista también Por lo mismo De chingar dinero Te conté verdad Una vez que Cuando Ya lo dejamos de frecuentar Se puso como una muchacha Ajá Y fue cuando yo subí historias ¿No subiste eso? Subí historias Y la muchacha me contestó Las historias por su insta Defendiéndolo Y después Como Güey Como a los meses Eso sí no me acuerdo Ya diciéndome a la muchacha Que lo que yo decía Tenía razón Porque ya Y te dijo algo de mí ¿No? De que no Que esa muchacha Yo no sé su experiencia Sí Sí Pero que esa muchacha Si no lo conoce Que no opine Ay No plebe Defendiendo La tenía La tenía Bueno No le voy a decir tonta Porque tonta también fui yo O sea Tonta también a mí Me tenía embobada Lo que pasa es que esa morra Sí llegó a ser su novia Pero yo no Porque yo neta Era Es que yo nunca me dejaba Pues o sea Siempre que me hablaba mal Yo le contestaba Y siempre que él me agredía Yo me lo quitaba encima Y también lo agredía Güey Situaciones muy densas Conmigo y con él Que la neta Güey Fueron como No mames Estaba abusando de mí En todos los aspectos Posibles No me entreguen detalles Pero este mundo Se quiere Ya por pasar A otro nivel de cosas Y de acoso Sí Porque era acoso Yo me acuerdo Porque no era Me acueja Me tocó Sí me tocó O sea No podemos hablar Tanto de detalles Pero sí No de atar detalles Luego a lo mejor En algún momento Llego a contar literalmente Todo Pero güey Este Estuvo muy cabrón Y yo así Tuve como mi despertar Yo dije Qué pedo No soy yo Te quedaste así como que Aparte de que Estoy dando dinero Que no tengo ni un peso Yo sí no tuve ni un solo peso De regreso Para nada Al contrario güey Yo di Cien dólares Cien dólares Di para Para mi inscripción ahí Y todos los días güey Pagar Uber O pagar camión Sí güey Pero si podía pagar Didi o Uber Mucho mejor Porque en camiones ¿Cómo vas a andar en camión? Sí pues cómo vas a O sea Si la gente terminaba de llegar En Uber ya Perdía pasada Sí o sea Mínimo eran 100 pesos diarios Todos los días güey Este Y dedicarle Todo el tiempo Y toda la noche Porque hasta hacíamos pijamadas De lo que según Nos quedábamos Trabajando hasta tarde Pero a gustos en el clima Pues en el minispli De que en su casa Platicando Y no sé qué Sí güey Pero era bien Era bien tedioso De que todos los días O sea Era como que Las mismas pláticas Los mismos videos Las mismas historias Todos los días Y nada De esto yo más que nada También como que me enfadé Pues Antes de explotar de todo Yo como que ya me sentía bien harto Como que dije yo Es que era demasiada falsedad güey Sí Y tú mismo te dabas cuenta Y era como O sea yo no era yo Cuando yo estaba ahí No, no Yo no era yo Jamás, jamás Y mucha gente me lo dijo Estás cambiando Porque la neta Hasta allá Yo salía nomás con él A mí me decía Que yo maduré Porque pues como ya O sea Tenemos una mentalidad De líderes Y de empresarios Y todo eso Era como de que Güey Tienes 16 años Y mira como piensas Y como hablas Y como Como te estás llevando tu vida Y no sé qué Ay Todo era mentira Sí Todas las fotos que subí de dinero Era mentira Era dinero de otro güey Sí O de Pinterest Güey Sí te tocó ver historias güey Que se iban a las privadas De Culiacán Se metían a las privadas Aquí de Culiacán Se tomaban fotos en casas Se tomaban fotos En las privadas Ah, casas bonitas En casas bonitas Para porque según ahí Vivían todos Sí, sí me acuerdo Que según todos Llegaron a un nivel En donde Se fueron a rentar casas Güey Se tomaban fotos En carros ajeno Sí, me acuerdo Te lo juro Se tomaban fotos Con carros ajeno Me acuerdo que Para presumir Sí güey Yo me acuerdo que un día Yo no sabía el 100% del todo Ajá Y me acuerdo que un día Le dije Perro Le ponía yo Ya tienes casa Y me decía No bro Pero estilo otro Tú también súbelas si quieres Sí Y yo No, no, no De que se iban a las privadas Y se metían a las albercas Sí, a las albercas Sí Ay no Esto está de mal Imagínate Imagínate con la propia familia Güey La vergüenza Cuando hacían convivencia Oyes Y la casa que subiste la otra vez ¿Cuándo me invitas? Y yo No, pues o sea No Yo digo que también Él lo hacía Porque que yo tengo entendido No tenía casa y familia aquí Pues más que Ajá Su abuela No Que según él viene de Barcelona Y no sé qué Ay Que de hecho Su mamá y su papá Como que no Ya me acordé Esto está denso Porque Recuerdo que el morro Y su abuela Me contaron Que este morro Era de aquí de Culiacán Ajá De aquí de Culiacán Creo Y que abusó De su prima Sí Y toda su familia Literalmente Sí Lo expulsaron de la ciudad Porque nadie lo quería ver Sí, yo te lo sorprendí Lo expulsaron de la ciudad Güey Se fue a Barcelona Porque allá tenía como un padrino O algo así Un tío creo Que también lo trataban súper mal Porque era como este hijo de Como que abusó De una prima de él Sí Y se fue a Barcelona Y cuando regresó Se tuvo que ir a la casa De su abuela Porque su abuela Fue la que le abrió las puertas La única que estuvo Que le abrió las puertas No tenía de otra pues Literalmente no tenía de otra Porque la señora Me acuerdo que a mí me decía Ay no Es que hubieras Bueno Yo veía como La trataba Y la trataba súper mal La trataba súper mal Muy linda Porque en cuanto llegamos Y que Ay hijos quieren comer Quieren esto Pero la señora Siempre con una actitud Como de caída Como bajoneada Sí yo me acuerdo Que la señora Porque era casa de dos pisos Yo me acuerdo Que llegamos abajo Y comíamos Y me acuerdo que nos servía Y la señora Se encerra en el cuarto Y una vez Me acuerdo que Estábamos haciendo un relajo Y la señora salió Y venía haciendo Las escaleras Porque casi no subía Para arriba de ella Y venía haciendo Las escaleras Y nos bajamos nosotros Y le dice Esa persona No 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 Métese 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 No la quiero ver afuera aquí Y la metió Sentí que Le dije Ay güey Qué pedo No güey Le digo pues Ya no voy a ir No no Yo te invité a dormir Aquí te quedas Y que no sé qué Güey pero no es tu casa Eso sí lo decía yo Pero no es tu casa Tú relájate Siéntete a gusto No pasa nada Tenemos una meta Y esta meta la tenemos que cumplir Y si tú te vas No vamos a platicar igual Por WhatsApp Ni por nada Así güey No 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 Yo me quedaba como que Qué feo la neta Y también bueno Esta persona Que también estaba con nosotros En el team de él Este Él también sufrió Abuso Abuso físico A él lo golpeaba Sí A él realmente lo golpeaba Güey Este Me acuerdo que una vez me habló llorando Creo que tú No sé si a ti te conté Pero él me habló llorando Esa persona El primo de él Sí güey No sé si tengo los mensajes Pero me habló llorando Notas de voz No a mí Llorando llorando A mí también me acuerdo que Bueno sí a mí también Me acuerdo que varias veces Llorando también me decía Es que Es que yo Ay porque él era fotógrafo Sí Él tenía un estudio de fotografía Y tenía todo Todo el equipo Todo plebés Todo lo vendió Y todo lo invirtió Todo lo vendió Sí Pues o sea Neta el poder de la manipulación De este güey era Sí me acuerdo yo Que una plática que tuvo con él Le decía No tú vende las cosas Y no te preocupes de esas cosas Vas a tener un estudio mejor Sí güey En un mes Porque es que en un mes Vas a duplicar Lo que estás invirtiendo Sí güey No la neta Esa persona se pasaba de lanza Este Él la neta Hacía las cosas súper mal Y nosotros veíamos A otros líderes Aquí de Culiacán Que su equipo era como Súper bien O sea Ellos sí tenían algo Ellos sí tenían como Esa empatía Yo era la única mujer En este team Y la neta También fue horrible ¿Cuántos éramos? Éramos como Como unos siete ¿verdad? En el team de él En el de él ¿O más? No éramos más Pues es que sí éramos más Pero nosotros los cercanos Como que éramos Sus mejores amigos Y acá bueno Y yo era su quedante Nos la pasábamos con él Pues Sí Yo me acuerdo que Me levantaba a la casa Me bañaba Y fuga Para la casa de él Todo el día A veces me quedaba dormida A veces me regresaba Sí, sí, sí Pero viernes y sábado Yo siempre me quedaba dormida Con él También Sí era de seguro Que me quedaba dormida Que me acuerdo Que me había pegado Una regañadona Güey pues A mí también güey Me regañaban machín Porque era ¿Cómo te vas a quedar En la casa de este güey? Sí, no lo conocí Sí, no pasa nada De que yo Pues yo Yo dormía en el silloncito Y así pues No pasaba nada Pero güey O sea Ay no Y siento que esta persona Porque neta Como no tenía amigos Y nosotros que me trabajábamos Con él Éramos como que Las únicas personas Sí Él sí nos quería cerca de él Porque neta No tenía nadie Que lo quisiera Nadie lo quería Porque le conveníamos Nadie lo quería Y él O sea Guacha O sea Ver ese pensamiento De que él Está solo No Nadie de su familia Lo quiere por lo que hizo Sí Este No tiene amigos No tiene a nadie Güey Y las únicas personas Que tiene cerca Esas personas Que él está manipulando Física Y emocionalmente Ah no güey De hecho Férate Esa persona Creo que ahorita Ya me acordé Tiene como Creo que trabaja Cortando pelo Y todo ese rollo Y dos amigos míos Dos amigos míos Que son muy amigos míos Una vez subieron una historia Con él Y yo se puse Que ese que es él Y le puse No mames Le puse Que estilo Yo le puse Puscosilla Y me dijo No hombre Me dijo Si supías todo lo que dijo Fue la única vez Que fue una de cortarse el pelo Con él Si supías todo lo que anda diciendo De ti Que no sé Que aquí es lo otro Que un día te topó En fulana aparte Y que te quiso pegar Mentira Es una mentira Porque me acuerdo Que me lo topé Saliendo del baño Yo me lo topé así En el baño Y yo Si me sentí como Que me impactó Creo que también Una vez un vato Le quiso pegar Y él como que se hizo Y nos comentó Y no vámonos Vámonos así Ay no La neta Que Yo no Y por la mente Que me va a pegar O sea Si me quiere pegar No lo voy a sacar Pero no es mentira Porque yo me lo topé de frente Y no me dijo absolutamente Lo que es Nada Yo en cuanto me salí de ahí Porque ya neta Las agresiones eran demasiadas Yo cuando ya me salí de ahí Lo bloqueé de todos lados Yo no supe nada de él Lo que me en redes sociales Hablé en historias Ya no sé nada de él No sé nada Yo creo que no lo bloqueé De insta Pero sí lo dejé de seguir Pero sí lo bloqueé What say the face De insta creo que no lo bloqueé Porque yo quería que mirara Las historias Cuando yo estaba subiendo Que tomando ocupada Porque todos le capturaban Y se lo mandaban a él O sea no ocupaba Pero lo bloqueé después Y ya como que se me olvidó Y ahí lo dejé Ya dije no lo voy a tomar importancia Si me volvió algo así Pues ya lo bloqueo Pero pues ya no Sí y es que la neta Plebes O sea Este rollo de De que la gente A base de estar metiendo a personas Gane dinero La neta Tienes que verlo De una manera Muy O sea casi Extendiendo todo lo que te dice Palabra por palabra Porque neta Te quieren comer la cabeza Para que te asocies Para que inviertas un dinero Que ellos van a ganar un bono Pero realmente pues Te van a hacer que a ti Tú estés jalando también gente Para que ellos también sigan creciendo Y ya no les importa mucho Lo que tú hagas o no hagas La neta Yo nunca tuve una clase de trading Yo nunca tuve Este Una clase de De las apuestas A mí jamás A mí todo era Redes sociales Redes sociales Y que graba historias Historias Y que hagamos live Y que hay que juntarnos Y que hay que convivir Como que estamos acá Y de que suba historias falsas Y todo esto O sea no suelten dinero Nomás por saltar Porque Sí no no Conozcan machina a la persona Si es una persona súper de confianza Y de todos modos piénsela Porque la neta Sí Está muy cabrón La verdad O sea súper cabrón Sí 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 Bueno Y bueno Para este capítulo Yo subí una historia Y puse que me mandaran Este Anécdotas Anécdotas obviamente también de estafa Porque yo sé que no O sea no somos los únicos Y yo sé que aquí en tu lugar Puedo tener invitados A muchos Sí De los que también fueron víctimas De esta persona Y yo Yo puse en historias Este Para la sección de Prietos en aprietos Este Este Que me mandaron anécdotas Sobre anécdotas Hubo unas personas Que me las mandaron Y pues quiero leerlas contigo Para ver que me das Qué opinas Muy bien Que toma agua Yo también tengo mucha sed Güey ya no te interesó nada 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 No güey ya no No güey ya no No güey porque cuando a mí Gracias a Dios Yo me metí en el programa En el que estaba Sí Y yo tenía trabajo bien Y la neta Me fui para O sea me Gracias a Dios mi papá Se solucionó lo que tenía el problema Ay qué bueno Y pues yo también Y ya Nada que ver Y no me interesa nada Sí me siguen mandando mensajes Gente Sí Sí tengo muchos mensajes así De personas De que Ay no te interesa esto Sí De que Ay soy tal Este No sé qué De marketing Y redes sociales Este Ya vi tu perfil Y me interesa mucho Tienes un bonito perfil Siento que tienes un potencial Un potencial La palabra potencial Cállate los ojos Te hacen creer Súper mal Bueno Esta historia Me la manda Edgar Edgar Mejía Me Me exige a Mejía Creo que Creo que se dice así Este Él El contexto es Que lo estafaron Con unas visas Lo vamos a Escucharlo porque Me la mandó por nota Este Me Me puso Que tenía una historia Y le dije Cuéntame Pero me la mandó Por audios Yo la quería leer Pero Está bien Así le metemos Más sentimientos De lo que él sintió Y voy a empezar No pues la neta Es una historia Interesante Y al mismo tiempo Algo larga ¿Sí escuchaste? Yo me acuerdo Que era el 2021 Me fui a vivir A Tijuana Porque Mis hermanos Me iban a ayudar A llegar a Estados Unidos Con ellos Y Allí iba a vivir Un tiempo Estudiar Trabajar Etcétera Etcétera Y una Y mi madrastra La mamá de ellos Me prestó su casa Allá en Tijuana Vivía allá Seis meses Estuve esperando Pues algo ahí Que me iban a hacer ellos Para ayudarme a brincar Se supone Que era un coyote O algo así No recuerdo muy bien Y pues un primo Un día Publicó algo Publicó Un servicio De De documentación Y de De trámites Cosas así Y pues el servicio No lo ofrecía A él Pero el servicio Pues no lo ofrecía A él Él estaba compartiendo Nada más De Es la publicación Ah entonces Le hablé Y le dije Que onda Como está el pedo Ahí Con los trámites Que más hay Me dijo Hay visas Y con una de esas Pues tú pudieras Cruzarte Me dice Tú podrías llegar allá A Estados Unidos Con tus hermanos Y bueno Dije yo Vamos a ver Qué onda Era con un amigo De él Principalmente Y checamos Qué onda Le Le Perdón Le Checamos Qué onda con eso Me dijo Cómo estaba el pedo Me dijo Sabes que Tengo un contacto Allá en Ciudad de México El morro Está en consulado Te puede acelerar El trámite En dos semanas Tienes tu visa Son 40 mil pesos Qué peligroso Y le platicaron Mis hermanos Se les hizo buena idea Se les hizo barato Aparte Pero pues Al final de cuentas No se hizo Me dieron el dinero Yo le di Me vine para Culiacán Me tomaron datos Me tomaron fotos Según ellos Me mandaron un seguimiento Mandaron fotos Y documentos De que se estaba dando De alta Mi perfil Y cosas así Me esperé Como una semana Di la mitad Del dinero Y ya después A los cinco días Di la otra Y para cuando Yo di mi Otra mitad Del dinero Pues esta persona Ya nos había bloqueado Y pues lo que Me sacó de onda En todo este asunto Fue que El amigo De mi primo Pues me dio Me dio Como garantías Como me convenció Con muchas De muchas formas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Me terminó confesando Que estos contactos Los sacó de Facebook De internet Entonces ahí fue Donde ya yo me saqué De onda Bastante El problema aquí Para mí fue Que mis hermanos No me creyeron nada Ellos pensaron Y me dijeron Que yo había elaborado Todo para quedarme Con el dinero Y hasta la fecha No me hablan Si yo sé Que no es tanto dinero Pero pues Para Para perder la confianza No Así güey Ay no Pues esta cabrón Güey cuánto Bueno yo no tengo idea De nada de trámites De visa Ni nada de esto Pero pues yo sé Que 40 mil pesos No son O si No creo que Bueno no sé Yo tampoco No sé muy bien de eso Más o menos Como cuánto No dan las visas Así de que 4 mil pesos La visa Neta O sea no 40 mil pesos Pero entonces Estaba novatito El muchacho Porque o sea 40 mil pesos Es mucho pues Si a lo mejor Él sabe Él quería un aviso Algo Me imagino que Tuvo que estar Como asesorado De algo Si No pues es que Bueno él dice Que vio la publicación Y que habló Y todo güey Y que Lo bloquearon Cuando ya dio La otra meta Más coraje Por sus hermanos O sea de que Si pobre Lamenta Está agacho Es que también Es que también Es que también O sea yo me imagino La situación En la que tú Estás dando dinero Porque Porque te están Convenciendo Pues Como nosotros Pues o sea De que Te convencen Hasta dice Que lo mandaban Hacer fotos Le mandaron Videos Y imagínense Que el trámite Ya estaba No sé qué Que no me faltaba Pagar la otra mitad Y pagó Y adiós Ay no güey Güey Tú querías La neta No pues que O sea O sea Que me hubiera Pasado eso a mí Sí Pues no sé Güey Pues no Pues imagínate Pues me frustro Me enojo O sea No haya ni qué hacer Porque te caes Como en shock Porque ya no es Tanto el problema Con la persona Más el problema Ya con tus hermanos Porque o sea Perder a tus O sea A lo mejor Pone que si se van a hablar Y todo ese rollo A lo mejor en un momento Pero pues es como Curiar lo que te hagan sentir A ti que tú Creaste eso Cuando tú tienes un coraje Que a ti te lo hicieron Pues Sí O sea Todavía Todavía el coraje De que te estafaron Y luego güey Que la gente A la que le pediste dinero O que dio el dinero Güey Pues güey Piensa que te lo queriste Te lo freaste Sí Como el caso este Que hubo aquí en Culiacán No sé si supiste Lo de la muchacha esta Que La que Era jefa de grupo De una graduación Aquí en Culiacán Que la morra Se chingó el dinero Ah sí Que se hicieron Debes y todo Creo que sí Creo que sí Esa historia también está Güey Sí la miré más o menos Güey Bueno Para los que no sepan El contexto Es que En la universidad Se iban a graduar Pues el último año Y una jefa de grupo Creo que juntó Bueno a su salón Y a otro salón Creo que algo así El caso es que La morra les dijo Que iban a Que iban a tener La misa en la lomita Y no sé qué Que con banda El salón El caso es que Juntaron entre todos El salón 150 mil pesos Para que la Para que la jefa De grupo se organizara Diera todo esto Y no sé qué Ella como dos semanas Antes de la graduación Dijo que se le estaba Complicando Porque tuvo Una situación familiar Y no sé qué Y las morras Era como de que Ay pues Yo no sé Pero pues tú Saca la fiesta adelante Ah no Sí que no sé qué Y la morra Pues güey Resulta que el mero día De la graduación Cuando las morras Las estudiantes Fueron a la zona De belleza güey Se arreglaron Gastaron en el vestido Güey Los morros en los trajes Todo Las familias Bueno yo me he enterado Que a veces Hay mesas de graduación Que te la cobran Como en 10 mil pesos Sí o sea Cada mesa la cobran Ajá Para que tú llevas a gente Que son mil pesos por persona Sí creo que eso como Sí Ajá Depende pues el salón Y eso también Todavía güey Ese dinero todavía lo das Este Tu familia lista güey Todos arreglados Y ya llegando güey A la lomita Para que primero sea la misa Y de ahí sea la fiesta Este Pues no No tuvieron misa Llegó la morra güey Toda fodonga Desarreglada Plebes Que no sé qué Que no se pudo Que yo Yo Ese dinero tuve que pagarlo Por algo que tuve familiar Y que el lunes Me regresan ese dinero Y no güey Pues se la Se la comieron Ese ratito Se la llevaron a la fiscal Le metieron creo que una demanda Por todo ese dinero Y por más daños y prejuicios Que era Lo del salón Digo lo de Lo de arreglarse Los trajes güey La familia que viajó güey No güey Que se pasó No la neta Si me acuerdo que andaba muy viral La neta pagó mucho más Mucho más De lo que se chingó Pero pues Está horrible la neta Y el químico Aquí en Culiacán Y la neta O sea Es que las graduaciones De universidades Y ya más Más carreras como Enfermería Y eso yo sé que son Caras güey Caras 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 pues Y Güey ¿Qué haces? O sea Hay un misterio Porque la morra Nunca dijo En qué se gastó Sin dinero Nunca güey Nunca Los papás de la morra Tuvieron que empeñar casas Y creo que Los carros No Vendieron la casa Y empeñaron un carro Creo Para pagar la deuda Güey Así de cabrón Y pues nadie Nunca nadie Supo Creo que nadie Supo Este Bueno al menos En redes sociales Publicaron en redes sociales En qué se gastó Sin dinero la morra Güey Así Pero yo me acuerdo Que veo los videos Güey En donde ves A toda la bola De morros Güey Con su vestido Maquillado Con traje Y la morra Y toda fodonga Y de que no Pues Pues no Que llevenme A donde tienen que llevarme Y pues La gente Güey Encabronadísima Este Pero pues Quien sabe Que haría Apenas ella Apenas ella Pero pues Si hubiera sido Algo malo Yo digo Que se hubiera sabido O sea Que lo hubiera ocupado El dinero Para algo urgente Sí Pero es que Güey Todos modos Es dinero O sea No es ella Y luego Dices tú Bueno Me gasté Tanto dinero Pero me queda Esto para hacerles Una festilla Miada De perdida Nada güey No tuvieron graduación No sé cuánto Le te hubieran tocado Sí No güey La lincharon Completamente a la morra Sí porque fue algo viral Pues en todo el culacán Sí la neta La neta Estuvo pasado de basta Está gacho Sí Güey yo sé que Yo sé que al menos Aquí en Culacán güey A mucha gente Si no es que A la mayoría de Bueno adolescentes Más que nada Les llegó la notificación De que se inscribieran güey La neta Sí O sea aunque tuvieras dos fotos Y sean fotos bien tontas La gente te decía Que tu perfil encajaba Y no sé qué Sí o sea si no era así Ellos te decían que fuera así Con las cosas que te decían Sí 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 No así obviamente sí güey Pero imagínate Si te pones a preguntarlo Uno por uno Pero sí mucha gente Haces una encuesta Y te apuesto que la mayoría De la gente le preguntaron Sí claro Pues como en ese momento güey Que lo quemamos Y salió un chingo de gente Sí yo me acuerdo Me acuerdo que mis historias O sea Me acuerdo que hasta dos personas Lo repostearon Tú lo reposteaste también O sea era un desmare De cosas que había Y ni modo Ojalá y Bueno yo no tengo respeto Como le dije ahorita No tengo nada De respeto a una persona Que respeto a una persona Hace eso La verdad Sí claro Y no nada más con nosotros güey Con un montón de gente Estaba muy mal Eh Karen Bodar Ríos Es una amiga Y me mandó una anécdota Me dice Estafas Güey Pues me robaron Una chamarra Bueno El morro que me comí Me robó una chamarra Dice Se llama Bueno Es que la morra Hasta me puso el Instagram Para que lo funara Dice Se llama Brandon Es vato Que se Ah es un vato Que se la da de cantante Y nomás Es porque se escucha Como Cornelio Vega Si subes el podcast Brandon Llamándome mi chamarra Por favor Por favor En Instagram Que me robó la chamarra Y casi se lleva Michelle también Dice Güey Pero es muy amiga mía Ojalá que no se mantiene Pero bueno A ella le pasó Lo mismo Con dos personas Esa muchacha Esa muchacha Tiene ahorita 20 años Pero cuando le pasó Tiene 18 años O sea Bien docente Desde los 18 años Es muy popular Ajá Entonces se da cuenta Que ella tiene casa Y todo Entonces se puso de novia Con un muchacho Ay no Ay no Se puso de novia con un muchacho Y ella El muchacho De cuenta que no la sacaba a pasear El muchacho nada más Quería ir a visitarle a su casa En su casa No más Que todo pasaba en su casa Lo que iban a hacer En su casa Y ella pues Nunca pensó Que pues nada Le seguía el rollo Pues bueno Bueno pensó Desde Las tarjetas de crédito Empezaron a bajar de monto El dinero se le perdía Una vez Me acuerdo que me contó Que una vez Ella iba a comprar Una playera original Que así como De esas playeras Que son así flojonas Que se la pueden poner Los hombres y las mujeres Sí Oversight Entonces se da cuenta Que dice que Que el morro estaba comiendo Y que traía la playera de él Y se manchó Se manchó la playera de él Y que se la quitó Y andaba sin playera pues Y que en eso Llega a su hermana Que le toca Llega a su hermana Que le dice Y mi hermana Ay ponte una camisa de perdida Que no sé qué Y que agarró la playera nueva La original Y se la puso Y que le dijo Pues dijo a ella Pues se la va a poner No hace un ratito Porque pues es emergencia Y dice que ya que se iba a ir Que pues se hizo tonto Pues que se la estaba llevando Y que le dijo a ella Ey fulano La playera dámela Le dijo me la acabo de comprar Me la quiero poner el sábado Porque hubiera tal parte Ay pinche playera ¿A poco te empieza a dármela? Que no sé qué Ya me la puse yo de todos O no se me mira bien Te empieza a dármela Se la llevó a la playera Le quitó una playera Le quitó unos tenis Le quitó y no Le quitó tarjetas Y le quitó un desmadre Y le pasó lo mismo Con otra persona Pero con otra persona No fue tanto Porque la otra persona Sí lo quemó y todo Y sí le regresó las cosas Ah bueno Pero sí Eso le pasó a mi amiga Güey Qué pedo Espérate Y el vato da cuenta Que llegaban carros diferentes Espérate Llegaron carros diferentes Y después se enteró Y el morro le decía Que los carros Era porque él trabajaba En un lote Algo así Donde no venden carros Que él trabajaba en eso Pues que su papá tenía eso Después nos enteramos Que no Que el morro es suber Es suber Y los carros eran de su hermana O sea Todo eso le echó mentiras A la morra Por eso nunca la sacaba A pasear Pues eso también es una estafa Sí Pues sí Es como una estafa Pero Mi amiga pues no se aguitó Nada porque pues Como que vive bien Y eso Pero Debe ser Es como el estafador De Tinder Si viste Ese Bueno no es película Es como documental En Netflix ¿De qué? Un estafador Guacha güey Lo que hacía el vato El vato güey Este Le hablaba a morras Que se veían con dinero Porque él Como el fulano Subía fotos E historias En otras casas O sea en casas diferentes Sí Muchos O sea que se veía Como un millonario Decía que era hijo De un joyero Súper famoso En Estados Unidos Que su familia Se dedicaba a lo de La joyería Y todo eso Este El vato güey Se iba a casinos Súper O sea Súper costosos A restaurantes Y todo Se tomaba videos Y fotos De que también Él era millonario ¿No? Y hablaba con mujeres güey Pero con mujeres Que no vivían cerca de él O sea Con mujeres que vivían Hasta la quinta Y en Tinder O sea Él se hizo una cuenta En Tinder Diciendo que era millonario Que era hijo de tal Que buscaba una mujer sencilla Que no sé qué Obviamente bajando El estándar Como Obviamente las mujeres Tienen más dinero que él Pero por la vida Que él llevaba Se veía que él Tenía más dinero que ellas O sea O sea Eran inferior Supuestamente Sí, sí, sí Lo que el vato Hacía güey Era que las Les hablaba Les mandaba flores Y no sé qué Cosas así Regalos Y La misma historia Le contaba a todas De que Bueno, bueno Fueron como tres Los que se ven en el de este Pero obviamente Estafó a un chingo más Que Ah, que me acabó De salir Como de un bar O algo así No me acuerdo Golpearon A mi guardaespaldas Y no sé qué Y sí Mandaba foto Como aquel guardaespaldas En una ambulancia Güey Todo sangrado De que Y me acaban De Nos robaron Y ocupé Dar de baja Mis cuentas Como que Cancelar mis tarjetas O algo así Como ponerlas en pausa Y ahorita No traigo dinero Este Me puedes mandar Y yo mañana Que ya active mis cuentas Otra vez Y vaya y resuelva Te lo devuelvo Y las morras Claro Pues claro que sí O sea Pues el vato Tiene dinero Obviamente me lo va A regresar Pues así Se llevaba Estafando morras Y no sé qué Este Con el dinero Que mandaba Güey Las morras Esas El vato No lo gastaba Tanto en él Lo invertía Y gastar Y gastar Y gastar A morras De su ciudad Que también eran ricas De que se las llevaba Con ese dinero Se las llevaba A restaurantes caros Y como él pagaba La cuenta Y no sé qué Pues las morras Veían que traía feria Y todo Y lo mismo De que Ay me golpearon Mis cuentas Se detuvieron No sé qué Dame dinero Y dame dinero Y así Le sacaba dinero A una Se la gastaba en otra Para sacarle Más cantidad A la otra Y así se iba Y una morra Pues la neta Se puso bien trucha Investigó Se dio cuenta de todo Hizo un desmadre Fadieron en la tele O sea La morra Se la rifó Güey Estuvo bien En Netflix Se llama El Stafander Tinder Está en Chile La neta Se lo recomiendo Muchos ¿No lo han visto? También es un estafador Como este Sinvergüenza De planito Ay no Pero pues él Según era su esfuerzo Él trabajaba Y todo esto Ay no Güey Está Está bien feo Tú Tú Le regalas Tú Tú te has quedado Con cosas De exparejas O tú O tú Ajá Te he quitado No La verdad No he tenido Como muchas parejas Para empezar Pero no La neta Güey Una vez Bueno No 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 A mi no había nada Sino que salí con un morro Y estaba haciendo Estaba tiempo de frío Y el morro me prestó su chamarra Y la neta La chamarra estaba bien chila Y X pues Como estábamos tomando y todo Me fui a dejar a la casa Y no me di cuenta Ni que traía su chamarra Ni él se dio cuenta Y ya güey El morro jamás lo volvió a ver Hasta la fecha No he salido nada de él Güey Y al tiempo Mi mejor amigo fue a la casa Y Se puso la chamarra Y me dijo Güey Está en Chile Que no sé que es tuya No güey Le dije Quédatela Y hasta la fecha Mi mejor amigo Y traía una chamarra De un morro que conocí Hace un montón No es que eso sí pasa Sí me ha pasado Pero pues o sea De amigos Y eso que se estudian Pero el día siguiente se dan Pero Pero no No tan así No me ha tocado No me ha tocado Güey Ay güey Pues miren Pleios la neta Espero que nuestra anécdota Les haya servido Pleios la neta No caigan en esas cosas Y como les dije Nosotros tenemos un ejemplo De unos líderes Que sí Llevaban a su equipo bien O sea La empresa No tiene nada que ver Sí no tiene nada que ver Pues ajá Yo no sé de dónde Ellos sacaron Esos pensamientos De manipular así De vender humo De fingir personas Que no son solamente Para chingar Y ayudarte Que tú sigas estafando gente Sí o sea Te guían para que Para hacer algo malo Sí O sea literal Literalmente Y hasta Hasta que ya Te están enseñando a ti Literal te enseñaron Cómo te vieron la cara Sí Después te quedas como que A la madre Qué pendejo Qué pendejo Sí güey La neta Sí Ya hasta la fecha ¿A poco yo hice esto? Sí O sea Ya no O sea Una persona Consciente Una persona bien humana No aguay No se anima a hacer Lo que te están enseñando Ahorita que llegue alguien Y me haga lo mismo No O sea Ni de chiste Esos mensajes De que Hola Ya no los contesto No güey Quieres que te diga la neta Yo a causa de eso güey Yo entré un chingo De desconfianza Ya de todo Pues Que tal Persona por el Instagram Yo hasta cuando quiero comprar Algo por internet Sí Ándale Ya la neta Es que Es que Por ejemplo En el Face Que comerte con tal persona No que deposito La neta cuando me piden algo Que un deposito o algo así Mejor no Mejor yo voy y lo compro Hasta donde tenga que ir Pero la neta Sí Ya me meto mucha desconfianza Sí Hay que no Te quedas con la mente dañada Güey Claro Claro porque Es como Como les digo Que llegan a unos sentimientos Profundos tuyos Y como que Te los destrozan Todos güey Te los destrozan Y la neta Nada más ves como Tu dinero se va Y se va Y se va Y parece que Siempre le pasa A las personas Que están más vulnerables Que o sea Que están pasando Por algo mal Y que no tienen Como otra salida Y como que parece Que conocen a la persona Que le está pasando Pues que la persona Los huele Güey Y sabe dar Sí Y pues la mayoría Que caen Son las situaciones así Las desesperadas Las mismaduras Como yo Sí Ay no Qué horror la neta Sí pues que no tienen Otra salida Sí así que plebes Pónganse trucha La neta Porque la neta Está muy feo ¿Cómo te sentiste? Güey Esto va a ser ¿Cuánto pasó? Eh Tres años Sí verdad Güey pero de ahí Nos unimos O sea nos unimos nosotros ¿Sí? Sí Pero si tiene como Tres años pasadito Creo más o menos Fue un año nuevo Navidad que pasamos juntos Eh Un año nuevo Era una fecha Era una fecha importante Sí Pero no me acuerdo Que estaba yo contigo Un amigo tuyo Y dos amigas tuyas Sí ¿Te acuerdas? Sí sí me acuerdo Pero no me acuerdo Que fecha exactamente Güey pasamos un año nuevo Juntos Sí agarramos un curón Güey sí la neta sí Me acuerdo que nos pusimos A bailar y todo Sí La neta estuvo perro Y pues ni modo Como te dije al principio Fue lo bueno que quedó Lo único bueno que quedó Y la experiencia No la experiencia Contarle a la gente Esto que estamos haciendo Para que la gente Que vea el video Que no sé Que se dé cuenta Que no se dejen de nombrar Las apariencias engañan Las apariencias engañan Plebes la neta Y es que Ay Bueno ya Si ves este podcast Pues primero que nada Ojalá Se te regrese todo La neta Y pues ya güey Déjate de cosas Ojalá y cambies Ojalá cambies Ojalá ya no seas el mismo Porque bueno Ahorita yo no sé nada de ti Y a las personas Que mencionamos Y que están involucradas Pues ustedes No tengan miedo Que no estamos Diciendo mentiras La neta Ya no le demos nada A esa persona A esa persona Hace un montón De nuestra vida Ya ya Pasó Yo como te digo Yo he visto a la gente Que se unen a los líderes Y ya no tienen nada que ver No güey ya no Yo los De hecho yo me hice Amigos de varios De las personas Que las que íbamos Para la junta Yo me hice amigos De ellos De otros O sea yo me hablo con ellos Trosteo en el whatsapp Y todo Pues si no A pesar Como te digo A pesar de que hablé yo De esa persona Porque como que Si hubiera sido Como algo falso Que ellos pensaran Que fuera mentira mía No me hablaran de mí ya No es que Estuvieran como molestos O algo Entonces No era como que Les cayó bien Pues bueno Ay no güey La neta Está cabrón Está cabrón Ya se dieron cuenta Que es que aparte O sea no son cinco pesos La neta No son cinco pesos No te hacen invertir poquito Y ellos ganan Mucho más Ya como está la vida ahorita O sea no puedes estar Soltando dinero así Nomás a lo tonto Si la neta Mucha gente que va a ese bus De decir Ay no neta Que tontos fueron Pero pues si Nos comieron completamente Ojalá y no sean tan débiles de mente Ojalá y no sean tan débiles de mente como nosotros O no se aprovechen de la situación Así Que cómo te sentiste No Súper bien Súper bien La neta Pues me sentí como si estuviera platicando contigo Ajá Sí Sí güey Es que la neta Recordaba esas cosas Ya ahorita que lo ves como con risa Ya está todo bien La neta Ajá Ya fueron varios años Ya esa persona como dices tú Ya salió de la vida Sí ya Plebes pues muchísimas gracias por ver Esto ha sido todo Por mi parte Y Raúl Tú algo que quieras anunciar Algo que quieras decir No pues ¿En qué andas? Muchísimas gracias por invitarme Ay bebé La verdad de todo corazón Me sentí muy a gusto la verdad con todos La neta Y pues nomás plebes Con lo que les contamos Pónganse trucha nomás Y pues no traten en confiar No traten en confiar en todas las personas Aprendan A no dejarse guiar por las apariencias Es lo único que puedo decir Así es plebes Y nada Muchas gracias por ver Recuerden suscribirse Las redes sociales del Raúl Las voy a estar dejando por aquí Porque es una persona que quiere contenido El Raúl está en TikTok Está en Instagram Activo Ahí me siguen Ajá Los siguen Güey vamos como los seguidores ahí Igual 6 mil Yo tengo 6 mil Tú también tienes 6 mil Sí Ahí vamos Ahí vamos los dos Ahí vamos Y pues nada También síganme a mí en mis redes Sigan el canal Y pues Muchas gracias por ver Eso fue todo plebes Adiós Chau 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 ¡Gracias!